Le pego de cheto y la bailo violas a morir Move la rocha y con tu manera de vivir Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasaste de hoy yo lo supe pasar Por matar el dolor te ha contigo bailar Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se lleve Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío ¿Qué le suena? El rega Lira, music, lira, música Amantala Vos deja que yo te cuido frío, no vas a pasar El cuerpo está encendido, no tenemos que probar Y vos deja que yo te cuido frío, no vas a pasar Tus demonios con los míos, sé que se van a llevar Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasaste de hoy yo lo supe pasar A matar el dolor te consuma y bailar Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se llevan bien Soy Robert, 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 soy Robert Gracias.